El origen de la mano maldita puede traer dudas que tendrían solamente solución a medida que se vaya desarrollando la futura saga. La mano es de un satanista difunto en un extraño ritual, bueno, pero la premisa de estos jóvenes directores se centra más en algo personal. En el momento en que uno de ellos sufre un accidente y entra en el hospital con un nivel de gravedad y estado de shock cuyos temblores no llegaron a cesar o remitir con la ayuda sanitaria, sino con la cogida de la mano de su propio hermano gemelo. Momento que quedó grabado para siempre y de ahí parte todo. La trama de Háblame comienza con Mia, una joven apenada por la extrañeza de no tener a su madre con ella. Entre las inquietudes propias de la adolescencia ven casi la necesidad de experiencias nuevas y a modo de hongos alucinógenos, ayahuasca o quien prueba a lamer la espalda de un sapo, usan una mano sin vida. Lámpara aladínica que traerá dependencia al explorar el más allá. La apertura de esa extraña puerta al mundo espiritual traerá algo que se presentará como la propia madre de la joven, explorando vínculos emocionales, conexiones con entes de otro mundo y decisiones difíciles de tomar. La trama se expandirá en una próxima precipitada secuela, confirmada ya, pues Háblame ya ha alcanzado positivas críticas siendo de lo mejor hasta el momento en el género terror. Y es que bajo la prematura dirección de los gemelos nace sin duda un nuevo universo. Nunca van a parar. No. No. Vienen a por ti. Háblame. Háblame. No. No.